¿Qué pasa gente de Youtube? Aquí estamos en este partido Manchester City contra Real Madrid Partido bastante bueno, gameplay comentado por encima, aquí vemos haciendo los cambios Estaba mirando si poner una defensa de 3 o jugar con la defensa de 4 pero decidí hacerlo por el método arriesgado Y al final pues eso, decidí poner la defensa de 3 y total ataque, salió bastante bien Ahora vemos el partido completo, bueno completo ¿no? Cachitos Y bueno, decidí poner a Miller y Silva por la banda derecha, Narry solo por la izquierda Y Barry lo cambié, sí, por The John, porque me gusta más The John, no me digas por qué Pero a mí me gusta más The John, y Agüero delantero centro y Balotelli en la media punta Y por supuesto todos a atacar a tope ¿vale? Esa fue mi alineación para el partido y vamos al partido Vamos a ver aquí en el Royal London Stadium PES 2013 Bueno, no se puede elegir otro estadio en este PES, es lo malo que tiene Pero bueno, aquí vamos a ver cómo comienza el partido La va a sacar el Manchester City y ya estamos aquí jugando al toquecito como siempre Ya sabéis, me gusta mucho tocar a mí Aquí está Tureya ya, balón para Silva Silva que nos llegará a la sorpresa después de lo que pasó en el partido En el minuto 19, Zabaleta, Zabaleta con el Kun Agüero Agüero que hace ahí un recorte de María, viene pero se caen los dos Ahí está este jugador, Klichy Klichy, que la toca para Nigel de Jong Para Agüero, pero cortó, ahí está Que dirá que cortó Para Xavi Alonso, el medio centro Bueno, aquí esta entrada Que pitaron falta, pero para mí no fue nada Bastante desageraciones en las pitadas Ahora arbitrales O poca pitada O sea, o pitan mucho o pitan poco en este PES 2013 ahora Ahí está Ozil, la Ozil que la pone para Benzeman Nos puede dar el primer susto del partido O va a tirar, rebota en el defensor del Manchester City Sacamos ese balón, ahí está Klichy Abriendo Abriendo ahora por el centro para Tureya ya Tureya ya la... se la pasa Milner por la banda derecha Vamos a ver dónde está Silva Milner que lo sigue, sigue caracoleando Ahí está el Kun Agüero Agüero que abre para Samir Nasri Vamos a ver Nasri que bien lo hace por esa banda izquierda Si va a recortar al veloa Recorta al veloa, se la pasa Balotelli Pero muy atenta la defensa del Real Madrid Ahí el salto Benzema De Jong De Jong, balón para Klichy Klichy por esa banda izquierda Se abre Nigel de Jong otra vez Sigue por esa banda izquierda Vamos a ver lo que hace ahí Nigel de Jong Se la va a dar otra vez a Klichy Se entienden muy bien La va a poner ahora Klichy Sí, la va a poner Balón para Balotelli Y el primer gol Que llega En la cabeza de Balotelli Ahí estamos El jugador Italiano Mete el primer gol Asistencia de Klichy Gol de Balotelli Bastante buena La desmarcación Y bueno Vamos a ver Como saca ahora el Real Madrid Pone en juego la pelota otra vez Sergio Ramos Balón para Marcelo Xavi Alonso Balón ahora Para Sami Que dirá Benzema Se la quita ahí muy bien El defensor del Manchester City Ahí está Silva Silva que abre bien Para bueno Madre mía que pase Madre mía que pase Madre mía que pase Pero bien Casillas Que vaya partido Este partido Casillas Salva mucho Ahí la entrada de Silva Que acabamos de ver Yo pensaba Digo bueno Sacaran amarilla Pero mi sorpresa Fue cuando Me tiran la roja Me tiran Tarjeta roja En el minuto 19-20 O sea Y esto hace replantear La estrategia Totalmente Pero bueno Aquí avanzó el partido Hasta la primera media parte Que acabó con este Gol de Balotelli 1-0 Y desde el minuto 20 De la primera parte Jugando con 1- Vamos a ver Como se plantea La segunda parte Retoqué un poco Ahí jugadores Pero Bastante complicada La segunda parte Va a sacar el Real Madrid Ahí la toca Balón para Xavi Alonso Sergio Ramos Marcelo Marcelo El jugador brasileño Que la tiene ahora Balón para Ozil Marcelo otra vez Se desmarca ahí Contrao Pero no pudo ahí Ahí está Milner Zabaleta Balón Que corta ahí El Madrid La tiene Cristiano Pero roba muy bien Company Company Balón Ahora para el Kun Agüero El Kun Agüero Que ve a Tureya ya Tureya ya para Milner Por esa banda derecha Ahora Ahora está Tureya ya otra vez La pierden ahí otra vez Di María recupera Pero hace mal el pase para Milner Tureya ya La tiene Tureya ya La coge Klichi Klichi con Bueno Lo que quiero yo decir aquí Es que Bueno Aquí está el intento de Tureya ya Que al final Que al final no sale gol Se metió bastante bien Pero yo lo que quiero decir Es que con la defensa de Tres Aún así Jugando con uno menos Bastante bien Aquí vemos el pase Que metieron ahí Al Kun Agüero La bicicleta Y el gol Que es el segundo gol Con un jugador menos Bastante bien Ahí está el Kun Agüero Muy bien Muy bueno el pase A mí me gustó mucho este gol Bastante Bueno el pase ahí Madre mía Que desmarque de Agüero Y que fallo de Pepe Que no cubrió Ese Jugador Tan letal Como es Agüero Ni Pepe Ni Sergio Ramos Y aquí vamos a ver Alas Sacando Ya avanzamos Al minuto 78 Y vamos a ver aquí A Ozil Que intenta penetrar La coge de rebote Cristiano Ozil Ozil Que la vuelve a dar A Cristiano Y Cristiano Chut Letal La va a coger rápidamente Porque Queda poco tiempo Para empatar Pero bueno Tuve que avanzar Todo bastante rápido De 19 minutos Se quedó ahora En 7 y algo Me parece Así que bueno Vamos a ver aquí Esta Falta que tira Cristiano Ronaldo Desde los 30 metros Pero no consigue nada Ni siquiera va a puerta Nada que decir Vamos a ver ya Las últimas jugadas Del partido La última jugada Digamos Ya antes de pitar El El pitido final Ahí está Zabaleta Balón para Balotelli La tiene ahora De seco De seco Que no fue bien El pase Ahí está Otra vez De seco Y Caracoleando Vamos a ver ahora Si el Kun Agüero Puede No No intentar O sea Intentar Intentar Se puede intentar Lo que quieras Pero no Se consigue nada El partido Acaba Como en el resultado Que veis 2-1 Estaba Balotelli Poniéndola para Con 1-1 Aún así Ganamos 2-1 Con ese Silva Encima Desde el minuto 20 Con 1- Pero bueno Que le vamos a hacer Venga gente Hasta luego Poniéndola para